Y hola que tal parceros de Youtube, espero, espero la estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como actualizar su Samsung Galaxy J2 Prime De una manera muy fácil y sencilla que cualquiera de ustedes lo puede hacer desde su casa Y no solo eso, vamos a hacer que el teléfono sea mejor, sea como de los nuevos Samsung que está saliendo Y se vea totalmente diferente, y aparte de eso que esté 100% optimizado Que se pueda mover las aplicaciones fluidos, que tengamos más memoria interna E incluso tener más memoria RAM, sé que suena fantasioso pero todo eso lo vamos a poder hacer Así que si quieres saber cómo se hace esto y más, comenzamos Y bien parceros, antes de empezar, agradecerle a toda la gente que está apareciendo aquí en pantalla Muchísimas gracias por esos likes, muchísimas gracias a toda esa gente que le está dando suscribirse Y que están comentando, también la gente que se ha unido a este canal, que ha donado al canal Mil gracias, en serio, esto ayuda a continuar al canal Y ya terminando los agradecimientos, podemos continuar Y bien parceros, para poder hacer la instalación que les digo Lo que necesitamos nosotros es tener, en este caso yo tengo aquí instalada Una micro SD, mínimo 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 de 2 GB Vale, eso lo mínimo que debemos poner, ya si ustedes quieren de 8, de 16 lo pueden hacer De hecho, si ustedes pueden comprar una más grande estaría espectacular Ya que pues pueden ampliar su memoria RAM y su memoria interna a todo lo que ustedes quieran con este método También vamos a necesitar que su teléfono esté completamente ruteado Vale, que esté completamente ruteado Y también que tengamos el TWRP instalado El TeamWin Recovery Project, un recovery avanzado Para poder hacer esta instalación Si tú no tienes estos requisitos, el ROOP y el TWRP en tu teléfono Aquí abajo en la descripción de este video o arriba en las tarjetitas Estará apareciéndoles un video de cómo rutear el teléfono e instalar el recovery avanzado Ya teniendo estos requisitos, vamos a proceder Y lo siguiente muchachos que tenemos que hacer es irnos a la descripción de este video Y descargar la Custom Room Que le vamos a instalar a este teléfono Una Custom Room, pues es el sistema operativo que va a transformar este J2 Prime En el mejor de los mejores Así que una vez descargado, normalmente pesa unas 800 MB Si tienen internet un poquito lento se les va a demorar Y lo que tenemos que hacer, ya sea si lo descargan en su computadora o en el teléfono Es pasarlo a la memoria chiquitica, a la micro SD A la SD Card, como le llamen ustedes Y ponerla, vale, yo aquí en este caso tengo tarjeta de memoria No importa donde lo pongan Yo en este caso lo tengo aquí afuera de todas estas carpetas Ustedes pueden ponerlo también en la carpeta que ustedes quieren O crear una para ello En este caso, si se fijan ustedes acá Aquí tengo la Custom Room Y una vez teniéndola ahí, lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro teléfono Y ponerlo en modo Recovery Para aquellos nuevos que no saben cómo ponerlo en modo Recovery Tenemos que open mirar el volumen hacia arriba La tecla de Home y la tecla de Power Las tres al mismo tiempo Si el botón falla, el de volumen o el de Home o el de Power Va a tener muchos problemas a la hora de entrar a este Recovery En este caso a este teléfono le falla este botón de Home Así que yo tengo que presionarlo bastante duro para poder que funcione Pero igual vamos a entrar Volumen hacia arriba La tecla de Home Vale Volumen hacia arriba Y Power Dos, tres al mismo tiempo Y una vez entre a More Recovery nos va a aparecer esto muchachos Aquí podemos dejarlo en este idioma Si ustedes quieren cambiarlo lo pueden hacer desde acá Seleccionar el idioma Yo en este caso lo voy hacia un lado Necesitamos la versión esta que dice 3.1.0.1 Y que diga eso, ¿vale? Con esta versión nosotros podemos instalar lo que viene a ser esa Custom Room Entonces, recomendaciones mías ¿Vale? Para evitar errores y todo esto Vamos a ir aquí a Backup Y vamos a seleccionar todo esto Vale, que ven ustedes acá System Vamos a seleccionar la memoria Le vamos a dar OK Y vamos a darle hacia un lado Estos si tienen una memoria grande En este caso que tengo yo una de 2 GB no va a funcionar ¿Qué hacemos con esto? Con esto vamos a crear una copia de seguridad En el llegado caso que nosotros instalemos el sistema operativo ese que vamos a instalar Y nos dé error el celular que se quede reiniciando en el logo de Samsung y no encienda Podemos volver a entrar a Recovery Avanzado E ir acá a Restaurar Y aquí nos tiene que aparecer si nosotros seleccionamos la SD Card Como yo no la he creado, pues no aparece Pero aquí debería aparecerlo Seleccionar un clic Y va a restaurar el teléfono Ahora, segundo Si ustedes no tienen una memoria tan grande como yo Pueden omitir ese paso Pero eso sí, muy importante que quiten la selección de todo Dale todo esto Todo esto La quiten Y por favor guardar esta carpeta ¿Vale? La carpeta que se llama EFS ¿Vale? La guardamos nosotros en la SD Card Es muy importante que la guardemos Así, de esta manera ¿Por qué? Esta es la que tiene la información de nuestro email La que tiene la información de la señal del teléfono Entonces, si nosotros la llegamos a perder O el teléfono inicia y no agarra sin Card Posiblemente sea este problema ¿Vale? Y entonces, si ustedes no le agarran señal Con esto ustedes pueden irse acá Como les dije A Restaurar Y aquí ya les aparece ¿Ven? Le dan un clic acá Y está aquí la carpeta Le dan suite hacia un lado Y listo Ya con eso ustedes tienen La carpeta creada De lo que viene a ser la señal Y todo eso De su teléfono Ya el resto Por lo menos Recovery Pues es este Recovery El boot Es el inicio Que se queda El teléfono Pero la más importante Es esa EFS Ojito con formatear Esta memoria Bien muchachos Ahora si vamos a proceder Con la instalación Ya que hicimos todo esto Vamos primero Antes de instalar Les recuerdo Que el teléfono Se va a formatear Ya que va a ser Un sistema totalmente diferente Así que yo les sugiero Que si no han guardado nada Leen aquí en Reboot Y System Y guarden cositas Que pues Les puede llegar a servir Les informo Que todo lo que está En la memoria pequeñita En la micro SD No se va a formatear Así que de momento Pues no vamos a tener Problema por eso Vamos a proceder Vamos a ver donde dice Arriba Wipe Vamos a dar Informat Data Y vamos a escribir La palabra Yes Vamos a darle Que aceptamos Y a ustedes En primera línea Les debería aparecer Una letra en roja Es normal No se preocupen Vamos a darle Aquí en el Home Hacia atrás Y vamos a ir Ahora si donde dice Instalar Vamos a seleccionar Aquí abajo La memoria SD card Y vamos a instalar Aquí está Félix Damos un clic Y le vamos a dar Swipe Hacia un lado Vale Este viene con El instalador Este de aroma Esto lo que hace Es que nos va a facilitar Lo que viene a ser La instalación Y elección de cosas Vale Ya que tiene diferentes Cositas Como pueden ver Aquí nos detectó El teléfono Esto también funciona Para un Grand Prime Para los que quieran Hacer el método También es exactamente igual Siguiente Y aquí nos va a dar Seleccionar Tenemos para la versión SM G532G G532G La T Y los que terminan En M También Vamos a darle Que siguiente Aquí tenemos Para guardar Muchísima batería Vale Pero la velocidad Del teléfono Va a ser mucho más baja La primera opción Esta es la primera opción Este va a ser Un balanceo Vale Un balanceo Entre batería Y performance Que es como velocidad Como que rendimiento De igual No es tanto Luego tenemos Esta Versión Vale Que tiene un Overclock Dice que es bastante Recomendado Para el Viene con procesamiento Medio Si Es un overclock Estándar Tenemos la versión 5 Que pues esto Ya es para juegos Podemos tener Hasta 5 toques En pantalla Multitouch Esta es para que sea Mucho más suave El movimiento Y tenemos la nueva Versión Que es esta Que arregla Errores de esta Versión Así que vamos a Seleccionar esta La Turbo 5.5 Y aparte de eso Pues vamos a potenciar Nuestro teléfono Hacer el overclock Y que en los juegos Vaya de maravilla Ahora Aquí es muy importante Depende de como a ustedes Le guste el teléfono Esto son Lo que viene a ser Los iconos De la parte de arriba De llamadas De batería De wifi Todas esas cositas Las podemos dejar Como stock Stock significa Que es original Como viene en el teléfono En color blanco O en color negro Vale En dark Y en este caso Aconsejo la de miuji Vale En color negro En este teléfono Si tu color es blanco O claro Pueden ponerlo El like Que es blanco En la parte de arriba Pero ya de momento Me gusta este El dark Miuji 10 Y que pues va a cambiar Todos los toggles Y todas esas cositas Les recuerdo Que si no le gusta Lo que seleccionaron Pueden reiniciar El teléfono Y proceder A cambiar las opciones Yo en este caso Lo voy a dar Miuji 10 Dark Y le vamos a dar En siguiente Ahora Aquí ya es de preferencias Esto es para el RUB Si ustedes quieren SuperSub O Magic Yo en este caso Ya me siento más cómodo Con Magix Ya que RUB Pues queda un poquito Más anticuado Vamos a darle En Next Y aquí obviamente Tenemos que darle aquí Que si Esto básicamente Lo que nos dice Es que va a borrar Todo lo que tienes En almacenamiento Interno Tenemos que hacerlo Para que no nos dé Ningún error A la hora de instalar esto Vamos a darle aquí Que yes Y en siguiente Y en instalar Aquí muchachos Se va a demorar Un poquito Aquí va a ser La instalación Completa Del sistema Al teléfono No lo dejen apagar Si tienen poquita batería Si ven que tienen Poquita batería Si sienten que quieren Ir a la segura Conecten su celular A cargar Para pues que no tengan Ningún problema A la hora de reiniciar El teléfono Vale Yo de momento Voy a tener aquí El teléfono Y cuando esta barra Haya ido hacia allá Continuamos Vale muchachos Aquí el teléfono Ya ha terminado La instalación Aquí abajo Que diga suces Y que pues Puede llegar a tardar 15 minutos En iniciar el teléfono Vale 15 a 20 minutos Vamos a darle aquí Next Y vamos a darle En reboot Aquí si tienen que hacer Algo más Pues la desmarcan Yo directamente Voy a darle que si En reboot Y el teléfono Pues va a pesar acá Vamos a darle swipe Hacia un lado Y ahora si vamos a darle Dice reboot system Le vamos a dar acá Que no Y el teléfono Se va a empezar A reiniciar Vale vuelvo Y le repito El teléfono Se va a demorar Un buen rato En iniciar Vale Así que Tengan paciencia Conecten su teléfono A cargar Para que no vayan A ver errores Es muy importante Que el teléfono No se esté reiniciando Una y otra vez Y aquí como pueden ver Ustedes ya pasó A lo que van a hacer Al logo de Samsung A partir de aquí Empieza el conteo De los 15 a 20 minutos Yo mi consejo Es de que lo dejen En una mesa Lo dejen quietecito Vayan a hacer algo Véanse un video En YouTube Lo que quieran hacer Y esperen A que el teléfono Ya inicie Yo en este caso Voy a cortar el video Acá para que no se haga Tan largo Y cuando inicie El teléfono Continuamos Ojito Si el teléfono Se queda En el logo Que dice Samsung J2 Prime O Grand Prime Una y otra vez Reiniciando y reiniciándose Tienen que volver a hacer El proceso de instalación O restaurar el backup La copia de seguridad Que habían hecho O instalar otra Custom Room Ya que esta no Le sirvió en su teléfono Así que voy a cortar aquí Y cuando inicie Continuamos Bueno muchachos Una vez encendido Lo que viene a ser Nuestro teléfono Va a empezar a cargarnos Estas aplicaciones Por lo general Aquí no suele Demorarse mucho Ya depende De las aplicaciones Que tenga Este software Que no suele traer tantas Y ya con esto Concluiríamos nosotros Con la instalación Del sistema operativo Ya que nos quedaría A nosotros pues Proceder a configurarlo Aquí ya como pueden ver Ustedes está terminando Me está instalando Lo que van a hacer En la aplicación De la compañía Y como pueden ver Ustedes ya el teléfono Ya ha iniciado Vamos a elegir Nuestro idioma En este caso Vamos a buscarlo Por acá Aquí está Vamos a elegir Español de Estados Unidos Que es el Que más se acerta A nuestro idioma Podemos elegir Una red wifi Y en este caso Voy a omitirlo De momento Siguiente Acepto Aquí puedes poner Un nombre En este caso No voy a poner Nada No voy a poner Patrón de seguridad Omitir de todos modos Vale Esto es muy similar Al teléfono Ya de por sí A primeras impresiones En la parte de arriba Lo que viene a ser La barra De De llamadas Y de Y de carga Es totalmente diferente Y aquí ya hemos Concretado Concretado nosotros Pues la instalación Ojalá un poquito El brillo Si ustedes se fijan La barra de toggle Rolex ha cambiado Está mucho más bonita La comparación Ya que le hemos instalado La de MIUI 10 Y pues esto Es muy parecido A lo que ven a ser A un launcher De Google Vale De Google base Vamos a entrar a configuración A ver que tan diferente es Vale Cambia bastante A comparación Con el menú Que nosotros tenemos Ya original No es nada Del otro mundo Pero sí Es bastante cambiado Esto sí es muy Muy idéntico Parecido Yo creo que esto Tiene que tener El mismo sistema Operativo O sea el mismo Android Lo único que cambiará Es a ver Dice que es Android 9 Pero no creo Lo que hace es que Pone imágenes Y estas cositas Iconos de Android 9 Pues para que Sea diferente Esta custom room Por lo que leí Es bastante estable Esto significa que La pueden usar Todos los días Si quieren ustedes Está bastante optimizada Se mueve bastante Fluido el teléfono Por lo que estoy viendo En primeras impresiones Según la batería Y todo esto Es bastante Más ahorrativo En ese aspecto Obviamente Lo que viene a ser Las actualizaciones No van a funcionar Ya que no es Un teléfono original Aquí podemos ver La RAM Según esto También nos deja Bastante RAM libre ¿Vale? Como pueden ver Ustedes Solo está utilizando No está utilizando Ni una giga de RAM Eso es bastante bueno Podemos incluso Liberar ahí Y almacenamiento libre Pues nos está dejando Muy parecido Nada del otro mundo A lo que viene a ser El almacenamiento original Normalmente Yo lo que sugiero Es poner una memoria Externa Y Expandirla ¿Vale? Lo que hacemos es Que usamos la memoria Esta externa Como memoria interna Para que el teléfono Pues tenga Mucha más memoria Pero en momento El teléfono Está siendo bastante fluido Ya nos queda Pues instalar las aplicaciones Que a nosotros Nos gustan más Eliminar las que no queremos De acá En este caso Tiene unas bastante buenas Como Word Y todas estas cositas Pues ya que viene ya Preparado el teléfono Para trabajar Y lo que viene a ser También El root Vamos a probar aquí Rápidamente la cámara Permitir Permitir Y permitir Según esto le funciona todo Puede grabar Tomar fotos Vale aquí estamos Va bastante fluida la cámara A ver la limpio Está bastante fluida la cámara Me impresiona eso Vale aquí ponemos la selfie Ahí estamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Que configuración tenemos Video Modo desenfoque Vamos a ver si funciona O se crashea Ojito Ok Tiene como un modo desenfoque Pero el modo desenfoque Es de Artificial Por decirlo así Vamos a ver Tenemos HDR No tenemos más opciones No podemos cambiar más cosas Tampoco No nos animemos Pero la cámara De momento Se ve bastante fluida Ya nos queda probar Como es con juegos Y todo este cuento Pero yo de momento Siento que la custom run Está bastante Bastante fluida Vale aquí estamos Google Play Store Y también Cabe destacar que la pantalla Se ve un poquito mejor No sé si los colores Están más balanceados Pero bueno Espero les haya gustado el video Espero les haya encantado Muchachos No olviden regalarme Su poderoso like Y su poderosa suscripción Comentar aquí abajo en la caja De comentarios si te funcionó Si tuviste algún problema Para instalarlo Y les recuerdo Que estaré subiendo video De cómo ampliar la memoria RAM Hacerle overclock A este teléfono Aunque ya de por sí En la instalación Si ustedes se fijan Ya tiene overclock Entonces el teléfono Va a ir un poquito Más rápido De lo normal Y pues en juegos Tiene que ir mucho mejor Y estaré subiendo videos De poder optimización Para este teléfono Así que Conmigo en todos mis videos No me gustan Morarlos Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!